Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo entrar y salir del modo seguro en Honor X7B. Bueno, para esto al principio apagamos el dispositivo de manera normal, para esto mantenemos pulsado el botón de encendido, pulsamos apagar, pulsamos aquí otra vez y esperamos unos 3 segundos. Tras eso tenemos que mantener pulsados al mismo tiempo el botón de encendido junto con subir volumen y cuando nos aquí aparezca el logotipo de la marca, podemos soltar el dedo desde el botón de encendido. Y vale, en este menú tenemos que simplemente navegarnos con el botón de subir y bajar volumen, tenemos que bajar y seleccionar la última opción de la lista que es Save Mode. Y para aceptar usamos el botón de encendido. Bueno, podemos ver que aquí nos aparece la etiqueta de modo seguro. Y si queremos regresar al modo normal, simplemente reivindicemos el dispositivo de manera normal. Para esto mantenemos pulsado el botón de encendido, pulsamos reiniciar, pulsamos otra vez y esperamos. Vale, podemos ver que aquí no nos pone más modo seguro y esto significa que hemos vuelto al modo normal. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Y ya está. Y ya está. No es así.